Hola, hola, queridos traders, ¿cómo están? Bueno, aquí Cristina Coach y te estoy mostrando este chart, esta maravillosa oportunidad de educarte. Aquí puedes ver mi portafolio, la ganancia actual. Estoy trabajando con Tesla en este momento y te estoy mostrando esto previo al cierre de mercado de hoy. Es muy importante que te eduques. Fíjate aquí, la ganancia actual son 1.185 dólares y aquí está la inversión total. Estoy trabajando a distintas temporalidades. Ya acaba de cerrar el mercado, ahí lo estás viendo. Sigue corriendo mis operaciones y conversemos un poco. ¿Qué tal si comienzas a educarte realmente en lo importante? Necesitas tener esa consistencia al operar, la seguridad al operar, saber exactamente cuáles son los puntos de entrada, cuáles son las temporalidades, cuáles son los mejores pares, cómo operar en tiempos de bichos, de pandemias, cómo operar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de un intermediario. Que tú mismo o tú misma puedas administrar tu dinero y puedas saber exactamente cuáles son los mejores instrumentos de inversión. Todo eso y mucho más es lo que están aprendiendo mis queridos alumnos. Y esto que te comento, esto que te cuento, hoy día 10 de junio 2020, donde acaba de cerrar el mercado, la bolsa de Nueva York. Son las 16 horas con un minuto. Ahí te mostré en tiempo real cómo está avanzando este maravilloso profit. ¿Por qué? Porque usamos cierta información. ¿Qué es información privilegiada? Sí, les enseño a mis alumnos cómo no solamente llegar a esa información privilegiada, sino cómo usar la información. Tú puedes tener quizás acceso a la mejor información. Quizás estás pagando una suscripción a distintos portales de trading o distintos portales que te den noticias. Pero ¿cómo usas la información? Eso es lo que precisamente también les enseño a mis queridos alumnos. ¿Cómo usar la información? ¿Cuáles son los mejores brokers para invertir? ¿Por qué no debes tener un solo broker? Las razones, no solamente indicarles el qué, sino el cómo. Si ya te aburriste de pagar mensualidades, si ya te aburriste de pasar, de tener señales de Forex o señales para invertir, que no te sirven y no te van a servir porque lo que tú tienes que aprender es a pescar. Tú tienes que aprender a invertir sin intermediarios. Que tú mismo o tú misma puedas gestionar todo tu trading, toda tu inversión de la A a la Z. ¿Quieres aprender eso? ¿Quieres ver exactamente cómo se entra en el mercado? ¿Cuándo se entra en el mercado? ¿Cuáles son las mejores opciones? ¿Cuáles son los mejores instrumentos? ¿Cuáles no elegir? ¿Y cómo operar a una alta velocidad? ¿Cómo generar profit? ¿Cómo gestionar el riesgo? ¿Cómo manejar tu dinero? ¿Cómo invertirlo correctamente? ¿Y cómo también retirar tu dinero del broker? Cada broker es un mundo diferente. Y todo eso, mucho más que eso, conversamos y trabajamos en tiempo real con mis queridos alumnos y alumnas de cursos, de mentorías, en las formaciones grupales e individuales. ¿Qué tal te está yendo en tu trading? ¿Estás siendo rentable? ¿Te puedes proyectar tranquilamente a un futuro a corto plazo, mediano plazo y largo plazo con tu trading? ¿Quieres aprender todo esto que te estoy mencionando de una vez por todas y con un solo pago de por vida, sin pagar mensualidades, sin tener que vincularte a ningún otro sistema donde tengas que acarrear gente, sino que enfocarte simplemente en tu educación? ¿Quieres eso? Bueno, entonces contáctame. Y hoy día te voy a dar algunos tips. Te sugiero que esta semana principalmente operes con divisas del mercado europeo. Privilegia esta semana el uso y la inversión con libres esterlinas, con el euro, con el dólar neozelandés. Usa estos tres, vas a ver que vas a tener muchas más oportunidades de entradas. Si aún no sabes cómo identificar correctamente las entradas, contáctame, porque te voy a hacer una propuesta especial. Recuerda, para esta semana privilegia usar libre esterlina, el euro y el dólar neozelandés. Que estés muy bien. Soy Cristina Coach y nos vemos en un próximo video.